Esta cuestión del frente del edificio va a ser en una etapa posterior, ¿no es así? Sí, pero, o sea, tienen que ir terminando la parte de adentro, pero en conjunto también va el frente. Esa será la etapa final, digamos, de todo lo que es la obra. Para quien conoce el salón y las diferentes dependencias, cuando vuelvan a visitar este lugar se van a encontrar sorprendidos por los cambios, pero también se le dio otra funcionalidad a cada una de las habitaciones, ¿no? Sí, lógico. Como decía anteriormente, la parte que es la cocina es totalmente nueva y los sanitarios van a ser más amplios, más cómodos, en fin, con algo, un toque más moderno. Se conservó la parte del bar, por ejemplo. El bar, sí. Donde era despacho de bebida, bueno, sí, se va a refaccionar una parte, pero eso queda como estaba, hacia el salón grande. Hay un baño que también se encuentra en la parte exterior. Sí, el baño que es nuevo, eso es para discapacitar. Bien. Bueno, seguramente ustedes están expectantes al avance de obras. ¿Tienen pensado en el correr del año cuándo culminaría? O digamos que tenemos que hablar del año que viene, del 2014. O sea, la intención es terminarlo en este año. No te puedo decir exactamente cuándo, pero... En primera intención era para la fiesta de la colonia, que creo que no vamos a llegar, porque, bueno, como decía anteriormente, hay cosas inesperadas, el edificio tiene partes muy antiguas, y hay sorpresas que hay que reforzar, en fin. Pero bueno, se está trabajando a todo lo que se puede. Bien. ¿Todo lo que se hizo y lo que se tiene proyectado, económicamente se está solventando con el dinero que habían recibido, o, bueno, hay algún otro aporte? Mira, lógicamente, más que agradecido por el aporte de la provincia, de la comuna, aquí local, pero, lógicamente, por ejemplo, aquí el Salón Chico no estaba su refacción dentro de ese presupuesto. Así que, bueno, tenemos que agradecer el apoyo que siempre tenemos a un hombre de la heritiera argentina, el Café Benzones, que están dispuestos a colaborar con la cultura de San Carleina, así que nos dan una mano muy importante, que si no, no fuera posible. Aparte, con beneficios que estamos haciendo, que en este momento nos vemos un poquito frenados, porque no tenemos habilitado el local, pero, bueno, se pueden hacer de alguna u otra manera. Bien. En otro orden de cosas, y hablando ya de la parte cultural, ¿el coro tiene proyectado un viaje para el mes de octubre? Sí. Este viaje sería a San Juan, capital, donde se hace anualmente un encuentro de coros en ese hermoso teatro que tienen. Así que, bueno, estamos también trabajando para recaudar fondos para eso, que sería aproximadamente entre el 3 y el 7 de octubre. Bien. ¿Es un encuentro de coros o están solamente ustedes invitados? No, no, no. Es un encuentro nacional de coros que se hace.